Música Hola que tal fantasma, yo soy Falto Me espero que estén muy bien el día de hoy Que se la pasen excelente en compañía de sus amigos De su familia, especialmente que es día del padre Pásensela excelente, disfrútenlos Y no solamente el día del padre Hay que darle un regalo al papá Dale un abrazo, decirle un te quiero Hay que hacerlo el resto del año Todos los días se puede hacer eso Vamos a tener muchos videos de Llenando el álbum de la Copa América Así que espero que no se lo pierdan Ya sabes que si eres nuevo en este canal Estás invitado a darle click al botón de suscribirte Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos Yo esperaba una final entre Argentina y México Pero no se va a dar Así que bueno, seguramente algunos de ustedes También esperaban esa final Pero bueno, no sé qué pasó con el equipo mexicano Así que si tú lo entiendes Déjamelo saber ahí abajo en los comentarios Qué pasó con Chile, qué pasó con México Qué fue lo que falló, qué fue lo que estuvo mal ¿A quién le echan la culpa? Vamos a abrir otro de los sobres Espero que no nos salgan muchas repetidas Como la otra vez Bueno, la otra vez no salieron dos Ya tenemos varias repetidas Y ahora tenemos spoiler Sí tenemos spoiler Vamos ahí con otra Excelente Entonces aquí es la parte de izquierda De Estados Unidos Oh sí, Estados Unidos Entonces Uy, ya les enseñé la otra Dale vuelta, dale vuelta Bueno, entonces ahí tenemos la parte de Estados Unidos Tenemos la otra que ya medio se las enseñé Que es Mauricio Pinilla Que me parece No sé seguro Pero creo que la tenemos repetida Entonces ahí Entonces tenemos otra Que aquí está también La de El Fox Los Borros Gilete Stadium Muy bien Tenemos un estadio Ahí está un estadio Y en la otra parte vamos a ver Que tenemos aquí a Javier Eh Que Javier Gemmicks Que es de Estados De Estados Unidos Mexicanos Que dijeron Ya se equivocó Ahora de este lado Vamos sacando otra Que es de Argentina Tenemos la parte Y la parte de derecha De Argentina Muy bien chicos Vamos a sacar otra Y la que sigue es La de Que está sintiendo Erickson Erazo De Colombia Muy bien Supongo que es Colombia ¿Verdad? Entonces aquí tenemos otro Un Carlos Sascuez De Perú Siento la ligera impresión De que tenemos esta repetida También Ahorita lo vamos a ver Y vamos a empezar a pegar Y tenemos la número 8 Que es la primera Que vamos a pegar Esa está de este lado Y está Por aquí Que va a ser la primera Va a ser la primera Que vamos a pegar Aquí en estadios Ah entonces El estadio De Estados Unidos Vamos a pegarlo por acá Quedó Perfecto Un temblor Este es entonces Uno de los estadios Que empezamos a pegar Vamos a ver Que más nos sale Señoras y señores Tenemos ahora La número 15 Que es la parte Que nos faltaba Del equipo De Estados Unidos Ah entonces Estados Unidos Esta va a ser cabrón De pegarla Para dejarla bien Mejor no se pudo Ahí está chingón Que chingón quedó Quedó perfecto Señores y señores Tenemos completado El equipo de Estados Unidos El de las barras Y las estrellas Ah chingón Como me lo temía Así es Señoras y señores Tenemos una repetida Que aquí tenemos Aquí a Erazo Que está repetido Va la primera repetida Del día de hoy 219 Está acá Y vamos aquí A pegar A Javier Gumis Gumis va Gemes O como se diga O Güemes Supongo No sé Vamos a pegar por acá No Así no Ahí quedó Chingón Aquí está Javier Muy bien Javier Listo en su lugar Nos toca pegar La 304 Que es una La primer parte Que vamos a pegar Del equipo completo De Argentina Vamos con Argentina Ahora vamos a colocar Aquí súper excelente Muy bien Quedó bien Ha quedado así Como que súper bien Quedó perfecto Nos toca de Chile La 348 Que va aquí Bien Tenía el ligero Presentimiento De que esta iba a ser repetida Pero en el 348 Vamos a con Mauricio Pinilla Mauricio Pinilla Que se prepara Está listo Ha calentado Tiene todo caliente Listo en su lugar De este lado Está ya colocado En posición Le están dando las indicaciones Para salir al partido O si Yo debería de ser comentador De partidos De fútbol Si No De nuevo Lo hizo de nuevo Está repetido El peruano Nos acaba de arruinar La jugada Está repetida Ok Segunda repetida Del día de 8 a 12 Pero eso no importa Porque ahorita En este momento Vamos a prepararnos Para abrir otro Paquete Excelente Este paquete Contiene 7 Estampas Autoadhesivas O autoadheribles O autopegables La cosa es De que se pegan Cuando tú Los quitas La parte de atrás Entonces ya Ahí ya no hay nada Entonces Hoy no hay spoiler O medio Un poquito ¿Verdad? Entonces aquí tenemos La que le vamos a dar aquí Vamos a checar La detrás primero Que es la de Estados Unidos Bien Estados Unidos En dorado Luego tenemos En la parte de atrás Otra Una de Brasil Este de Brasil Que es Oscar Bien Oscar Aquí está Bien Y sigue saliendo Le damos la vuelta Al otro Y este es Gonzalo Higuaín Ok Bueno Gonzalo Higuaín Se parece mucho A un vecino que tengo Si Solo que mi vecino Se mantiene pedo Todo el tiempo Y se la pasa durmiendo Y entonces Aquí tenemos al coto Sin pelo Cuando sea mayor Digo este Tenemos a ¿Qué? Rodola ¿What? ¿Qué dije? Rodolf Ok Rodolf Austin Aquí tenemos a Rodolf Austin Que está con su sonrisa Colgate De el equipo De Jamaica Si Pensaron que iban a decir Yo Brasil Pero no dije Brasil Es de Jamaica Tenemos aquí de México A Raúl Jiménez Si Que Raúl Jiménez Lleva la pelota Imaginaria Porque no hay nada ahí Jaja Porque está viendo para abajo Entonces ahí Entonces Vamos a darle la vuelta Aquí al negrito Y Le miramos Y dice Dave O como se pronuncie De Costa Rica Y de este lado Y de este lado Al estadio Aquí de México A nuestro De qué Orlando Si Orlando Donde fue la matanza Que mala onda ¿Verdad? Pero bueno Espero que Que sus familias Estén bien Y bueno Un saludo Y un abrazo Para todos ellos Y tenemos aquí A Citrus Bowl Y vamos a pegarlas Ahora toca pegar A un estadio Y es este Que va a ir aquí En la posición Número 11 La posición Número 11 Aquí No Así no Espérate No te muevas Album Ahí está Quedó Oh Se salió un poquito Ustedes digan que no Entonces aquí tenemos Un estadio Excelente Con pasto verde Bien Seguimos con la número 14 La número 14 Está aquí A la vuelta de la esquina Es aquí La de Estados Unidos El emblema En dorado Vamos entonces A pegar Estados Unidos Oye En Estados Unidos Vivo yo Está muy bonito Venganse Aquí tenemos El emblema de Estados Unidos Me encanta como brilla Así el fondo Y tiene Tiene unas cosas Así bien chingones O sea Está súper excelente Nos toca ahora La número 70 Digo la número 70 Que aquí está El morenito Bien Ese nos toca de este lado Así que la vamos a pegar Qué bonito Queda así como Inclinada línea Inclinada bien En diagonal La vamos a pegar Con una mano Lo preparamos Preparamos el tiro Sí Está con la mano pajera Bien Ah no Esa es la izquierda Ok Listo El morenito De la sonrisa Colgate Excelente Ya está en su lugar Bien Y les tengo malas noticias Sí Tenemos de nuevo Otra Repetida ¿Por qué me hacen esto? Llevamos Tres repetidas Qué feo Entonces sigue la siguiente Que es la 269 Ah que bonito número Ese número me encanta Entonces la 269 Vamos buscándola Y todavía no llegamos Le seguimos una más Y otra más Bien Para el equipo de Jamaica Y nos ha tocado La que va de este lado El Coto Pelón Bien A ver chavos Cuéntenme Quién es el jugador Para ustedes El mejor jugador Del mundo El mejor jugador Del mundo Para ustedes Quién es Seguramente el Coto No es verdad Obviamente Vamos entonces A pegar la 400 Que va aquí Muy bien 400 400 Bien Vamos ahí Poniéndolo Quedó perfectísimo Mejor no la pude haber pegado Entonces ya tenemos De Argentina Esos dos Aquí En acción Entonces en acción Tenemos aquí A Raúl Jiménez Que es la 421 Va aquí en la esquina Muy bien No es repetida Ok Muy bien Vamos a pegarle entonces Por acá Saben que voy a checar Este No nos ha salido Messi Verdad En el equipo de Argentina No está Messi todavía Supongo yo Entonces aquí tenemos A dos mexicanos de México Excelente papá A ver entonces Vamos a checar Dónde está Dónde anda por ahí Dónde estás Argentina Quiero ver si está Messi Esta es Costa Rica Ok Paraguay Y bueno Ustedes van checando También más o menos Cuáles llevamos Cuéntenme si ustedes Están coleccionando Este álbum Cuáles son las que tienen O bueno Cuáles le faltan Mejor dicho A ver entonces Aquí tenemos Haití Perú Perú México De México De México no nos ha salido Mucha ¿Qué está pasando México? Aquí está Uruguay Bien Ahí está Jamaica A ver cuál otra Venezuela Argentina Ok Entonces ¿Dónde está Dónde está Messi Si está Messi Por acá O no está Messi Por acá Se me hace que no está Messi No está Messi aquí Ok Ahí a Javier Ángel Pablo González Lionel Messi Lionel Messi Es la 325 Chavos Así que Pendientes Porque Lo dejaron de último Porque Si es muy bueno Debería ser primero Así Entonces sí Vamos a ver Cuando nos sale Espero Todavía tenemos Un paquete más Que abrir Es más Aquí está Vamos a verlo Si sale Messi Aquí A ver ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a salir Messi O no va a salir Messi? ¿Tenemos spoiler? No tenemos spoiler Se me hace Puedo sentir De que aquí está Messi Puedo sentirlo Mis Mis vibras psíquicas Me lo predicen Entonces Vamos a ver En la parte de atrás Está Aquí Álvaro Sabroso Ah no Digo Álvaro Saborío Bien Excelente Qué barbota La que tiene Ok Bueno Entonces Tenemos esa ahí A ver Siento la presencia Puedo sentir la presencia De Messi En estos momentos Aquí está Tomás Rincón Sí De Venezuela Muy bien Está enojado No te enojes Cardinal Vas a jugar A ver Juan Cazares Bien Aquí tenemos De nuevo De Venezuela Bien A ver Entonces Aquí está otro Esta foto No les alcanzó la tinta Y lo pusieron Lo imprimieron Pues a blanco y negro Ni modo Parece que Están haciendo bullying Ahí está Entonces Vamos Seguimos Con Esperando a que salga Messi Aquí está Aquí está Fernando Martelli Bien De Italia Ah no de Italia No está jugando aquí A ver Entonces Este ya está Es de I2 Entonces Aquí tenemos a Jamaica Bien En la parte izquierda Del equipo de Jamaica Ok La parte izquierda De Jamaica Y entonces De este lado Siento que Messi se acaba de ir Messi se ha ido De este paquete Estaba aquí Pero se fue Para hacernos la democión Así que No nos ha salido aquí Y nos sale En su lugar Oscar Díaz Ha tomado su lugar Bien Oscar Díaz Vamos a pegarla Chavos Vamos entonces Buscando la número 85 Que aquí El barbita Lo vamos a poner De este lado Vamos entonces Colocando aquí A barbitas Uy Está ahí un temblor Es en la posición Más incómoda Que me acabo de poner No Quedó Fea Aquí Ok Ya lo arreglé Ya lo arreglé Entonces Ya tenemos a barbitas Aquí Oh si Uy Mira Mira esa barba Que chingón Así la quisieran tener Ustedes de gruesa Verdad 149 Es la que Vamos a poner En este momento Muy bien Arriba Ecuador Vamos a poner entonces La 149 Quiero agradecerles Un montón Pero Pero un chingo Así muchísimo Che boludos Muchas gracias Por estar Suscribiéndose al canal Los que son nuevos Son bienvenidos Gracias Gracias por todos Los que dejan comentarios Y muchas gracias También Por apoyarme En el canal Y este Bueno Vamos creciendo Poco a poco Hace Muy pocas horas Llegamos a los 32 mil Pasamos los 32 mil Suscriptores en el canal Así que muchas gracias A todos Los quiero Y continuamos 255 La mitad Izquierda De Jamaica Bueno entonces 255 Ya le iba a pegar Donde no es Que bueno Que ninguna He pegado mal Que bueno Que ninguna He pegado mal Y hasta quedó Bueno entonces Ya tenemos ahí La mitad de Jamaica Oh si En esta página No tenemos ni una Pero hoy vamos a estrenarla Porque aquí va La 294 Vamos entonces Pegando la primera De este lado De la Vinotinto Oh si Quedó Perfecto No miren las esquinas Entonces ahí está Tenemos aquí Tomás Tequila 384 Aquí Van Muy bien Entonces vamos a pegarla aquí Con mucho cuidado Para que quede Esto perfecto Y sigue Quedó muy bien Entonces aquí tenemos ya Listo en su lugar Haciéndole compañía A su compañero Muy bien Ya no se siente Solito 394 Oscar Díaz Bien Uno más De Bolivia Excelente 394 Oscar Díaz Se prepara Para su posición Si Ya quedó Oscar Díaz Está abajo De Raúl Castro Oh si O sea En otras palabras Raúl Castro Está arriba de Oscar Díaz 435 Va aquí En la que no tiene colores Es de 1957 Con razón Yo en ese tiempo Ni había nacido A ver entonces Ahí está Listo Ahí estamos Muy bien ¿Qué están haciendo Willy? Y bueno esas son todas las que vamos a pegar el día de hoy Aquí tenemos solamente tres repetidas el día de hoy Espero que no nos hagan repetidas más Porque no sé qué voy a hacer con ellas Gracias a todos los que se han suscrito a este canal Son ustedes súper excelentes Los quiero un montón Me gustaría poder conocerlos a todos Poder darles la mano Poder darles un abrazo Porque hemos pasado ya los 32 mil suscriptores en este canal Muchísimas gracias a todos Esto no se pudiera lograr si no fuera por ustedes Lo que para mí hace mucho tiempo se convirtió en un pasatiempo Subir videos a YouTube por no pasar el rato Ahora se ha convertido en algo más Y eso es gracias a ustedes Si eres nuevo en este canal Ya sabes Dale click al botón de suscribirte También me puedes seguir en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Ahí subo fotos Y todos los links están en la parte de abajo En la descripción Gracias por compartir ese video en las redes sociales Gracias por darle like Gracias por ser como eres Yo soy Phantom y nos vemos Hasta la próxima Estas que nos salieron O sea tenemos esta Tenemos esta Tenemos esta otra Esta otra Y esta otra Y esta otra